Pasó fue que se crachó el juego Caramba Volvamos a cargar datos, no ha pasado nada Nada Que asco Ah, ok, se guardó aquí, perfecto Ah Lástima, tío Tuvimos que perder Perdimos Cuando rescatamos a Knuckles y eso No es justo Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Continuemos No ha pasado nada Ya, te moriste Continuemos Y cuando vea a ese tiburón Me lo voy a reventar Coco Pero tengo cuatro, ¿no? Ok, necesito más Vale Vamos para allá Pero sí Me encanta Lo fallé Expandimos esta zona Hay una furtita ahí Gracias Gracias Así No, no Vale No, no No Gracias Gracias ¡Vamos! Espera... ¿Qué nombre es esto? ¡No! ¡Pasa, lo te he dicho! ¡Vamos! 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 Me llevo esa llave A ver, ¿cuál es este puzle? Ah, ya Sónico Expandimos el mapa Bien Ok, vamos por acá No, 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 no Morimos Seve Lluvia estelar Esto o lo que sea Está guapo el modo Es un mini casino Funciona de esta manera Conectando esta cosita Y todo eso A ver Que bueno Realmente si Esto lo estamos bastante bueno ¿Te crees Naruto o que? ¿Que me volvió? ¿Que me volvió? Que rudo es Ya mujeres Ahí está A ver 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 Me terminó matando Llave de celula en los portales Cuando solamente hay un portal del ciberespacio Literalmente No sé dónde está el resto No sé hablar ¿Dónde estoy yo? Ay Dame eso ¿Qué me pasa? ¿Por qué siempre muero cada rato? Hay que expandir este mapa Ahí está ¿Otro contrarreloj? Pero no me quejo ¿Qué hay que hacer? En serio Esta cosa solar Ah, que la saltamos ¿Qué me interesa? Expansión Ay, ay No No me quejo Un poco de agua No tengo ningún engranaje Ok Ok, ok Regresemos No Vamos a ver Sonic Ah, tío No puedo ver con esa cosa Dios Fora de nada ¿Qué me interesa ¿Qué me interesa Ah, verdad, lo que te lo pide a ver Ya muere Para cubrirte Por tu casa Sprider No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no clean La ¡Venga! ¡Vamos del lado contrario! ¡Ah, por favor! ¡Alto Dios! ¡Vamos! 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 ¿Por qué me golpeó? ¡Hala! ¡Me mata! ¡Es en serio! ¡Ay! ¡Ay! La Isla Ares me odia Otra vez esta cosa ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? ¡Qué as inicia! ¡No! ¡No, no, no! me da igual un segundo aro con jesús esto no lo vi es que en serio esta cosa de no sé qué cosa lunar es que es que es que es que es que es que Gracias por ver el video. 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 Vámonos para la siguiente cyberspace. No morir. No me la voy a aplicar. 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 Gracias. Gracias. Genial. No me la voy a aplicar. No me la voy a aplicar. Omitimos eso. Cargando. No me la voy a aplicar. La de Skye Stuntory Que comparte diseño de nivel Con Dragon Road Sonic Unleashed Esta piola Ala Si no dejaba ese ring ahí, me moría Esperemos Porque las reglas de todo Sony Una plataforma nunca son amigo de él Un poquito de like dash, recuperar anillos Ya muere feo Venga No saqué el rango ese Pero bueno 55 segundos Salgamos Salgamos Ya Continuemos Gracias juego En serio No sabía curra Dos llaves Bien Consigue la Chaos Emerald Momento de... Plata... Draft Dash Ese bicho Bien, la Azul No metimos No metimos No puedo creerlo. No puedo creerlo en contra de ti. Necesito encontrar un lugar seguro. No puedo creerlo. Muy bien. Correle, Toni. Correle. 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 Correle... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto fue una warnada? ¡Suscríbete! ¡No! Caemos Me llevo esto Y otro focus Que no Paso de ese Dije que paso Vámonos Ya me enfrenté a él Cuando el juego se creció También vencí a ese No Mi esmeralda Ven acá Y lo pienses ¿Cómo peleo contra él? Mi esmeralda Tío András que derrotar al enemigo que robó la causa emeral para recuperarla Consíguela A pisotones Ok Ok No 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 ¿Dónde está? Tío, deja de moverte ¡Qué pesados esos! ¡Venga acá! Ni siquiera puedo fijar la cámara ¡Ah! ¡Qué pesado te he dicho! ¡Qué pesado! ¡Te la puedes quedar, me voy! Ven Knuckles, hablemos ¡Dios, tío! ¡Qué pesado ese tipo! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Está tratando de proteger algo... o... ¡Qualquier! No estoy contento para ayudarte, pero... Dios... Tengo en mi caucembre al azul, ¿no? Revisemos. Hola, niños. Yo estoy de buen humor. Me voy a partir de una cara. ¡Hala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Sage! ¡Hah! ¡Ya te quieto, Sony! Las preparaciones no están completas. Continua explorando la isla hasta entonces. ¡No! ¡No! ¡No tú! ¡No! 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 ¡No tengo ningún engranaje! ¡No! 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 Gracias. Madre mía. ¿Dónde están Aquinas? ¿Dónde está el juego? ¡Gracias! 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 ¿Expandamos más esto? Perfecto. Voy a hablar con la enchilada. Bueno. ¡No me deja! Ahora que... ¿Nakel salvó? No, no deja, no se forjero, bueno... Cargamos esto... ¡Fuego! Listo Listo ¿Qué habrá para acá? No se lo hagan, no se lo hagan Cargaremos esto... ¡Cocos! Ahora sí sale la opción, ¿verdad? Ahora sí. Espera, ¿verdad la oasis la mejor idea? Bueno, hey, has revelado el camino hacia adelante. Eso es lo que es importante. Dice tú, no puedes sentir este calor. Ah, bueno, volvamos a la siguiente emerald. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dame esto. Ahí arriba hay uno. Yo quiero. Ya sé. Ya sé. Las preparaciones no están. Lo único que te pido es que no te crachees. No te crachees. No te pedo. Muy buena. No te pedo. No te pedo. No te pedo. ¿Qué hice? Es que no me dijo Sonic, por favor Otra vez No, 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 no Para tu casa Pero la vida Ah, no No Venga Venga, la última Venga 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 No podré golpearte Muere Venga Venga A ver cómo expandemos el mapa Paso de ti Vamos a hacerlo lento Bien Bien Perfecto Cae, 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 cae Pero no ahí A ver, ¿dónde vamos ahora? Quiero expandir el mapa Vamos a hacerlo No muero Si no sabían Si hacen Pueden tirar Fuegos artificiales En los cactus Mi ejército de cocos Mi ejército de cocos Dos, tres Dos, tres A ver Oh, que me está el plan La música está peor Quase me pude Ah, compMi Pronto Volta ¡Venga! ¡No abandonemos! ¡Perfesto! ¡No abandonemos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vengo! ¡Venga! ¡Venga! sigamos hay que buscar más llaves no sé que podemos escalar ahí pero... sumo ya sé cómo vencer no sé qué 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 y está la primera qué no lo que dame una señora te lo agradezco Por un banheiro Uy siii Next bomb Lento Paso de ti ¿Cuál será ese? Tengo que hacer aquí Ah No te... Bueno Son... Uepale Lo voy a fañar Otra vez Hay un patrón En serio En serio El sage Vamos a seguir explorando para desbloquear al mar No 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vuelve cuando sea el momento! ¡No! ¡No! ¡Apasen ustedes! ¡Hagamos de ahí! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Hala! ¡Lo vamos a ver! Ok. A bajarle la velocidad. Cincuenta, porque sí. Aplicar cambios. Mucho mejor, ¿eh? Carajo. ¡No! Me lo dice igual. ¡A ver, vencés! ¡Óndrale! Paciencia, por favor. Quiero ver el puzzle. Es que de verdad. ¡Gracias! ¡Date quieto, Sonic! ¡Bien! ¡Expándete! Perfecto. ¡Ah! ¡Bien! 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 Esto no lo hemos hecho Pantalla de carga 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 Se me acabo Pantalla de carga 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 Pantalla de carga